Ven, en paz estamos bien, un sol nos mira y el poder de tu corazón explota de amor, como me explota a mi, cuando reimos de verdad, cuando dejas tu ángel salir Deja tu ángel salir Deja tu ángel salir Deja tu ángel salir, siempre Es el águila de Juan y el factor que no se ve, lo que hace que me estremezca así Y en voz no vibró, esa información, cuando no llegue a tu reloj Hasta que dejas tu ángel salir Deja queimar de tu piel Deja tu alma cantar Deja tu ángel salir Deja queimar de tus piel Deja tu alma cantar Deja tu ángel salir 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 Deja tu ángel salir, siempre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video